¿Qué voy a hacer, Andrés? ¿Qué voy a hacer cuando esté frente a Cristina? Tranquila, Luciana. Ya pensaremos que es lo más conveniente. Pero cuando llegue ese momento y estés frente a ella, tendrás que... ¡Mira la ropa de amarilla! ¡Mira la ropa de amarilla! ¡Ay, mi niña! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Cristina es mi hija! ¡Mira! 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 ¡El zapatito! ¡Yo todavía tengo zapatito! ¡Dios mío! ¡Cristina es mi hija! ¡Mi hija! ¡Chiquita! Sí, 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 es ella, es ella. Luciana, piensa bien. Esto es un asunto muy importante en tu vida. Tienes que estar segura de lo que... de lo que estás viendo. Sí, sí, es que estoy segura. Ya no tengo ninguna duda, Andrés. Mira, esta es la bolsa que yo traía aquella noche lluviosa y que abandoné a mi hija. Y esta es la ropita que mi hija llevaba. Esta es... Luciana, qué bueno. Por fin encontraste a tu hija. ¿Te imaginas lo que eso significa, Andrés? Dios mío. ¿Cómo voy a presentarme frente a ella después de 20 años y decirle... yo soy tu madre? Después de todo el daño que le he hecho. No, olvídate de eso. Ahora solo debes de pensar en lo que está por venir. ¿De qué manera me vas a explicar y de qué manera te vas a acercar a ella? Luciana, tienes que ser positiva. No te puedes dejar vencer por el temor y la incertidumbre. ¿Durante años tú has soñado con este momento? Ahora tienes que tener valor. Decirle que eres su madre. No, 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 eso no. Aún no. Pero por Dios, Luciana. Tarde o temprano lo tiene que saber. Sí, pero en este momento no podría. Bueno, tú sabrás cuándo, pero se lo tienes que decir. Solo quiero que sepas que... que cuentas con mi apoyo para todo. Para todo, para salir adelante de esta situación. Te lo agradezco, Andrés. Pero tú no puedes hacer nada por mí. Fui yo quien abandonó a Cristina. Fui yo quien se ganó su odio y soy yo quien tiene que enfrentarla. Mi amor, Cristina tendrá que entender que tú estabas enferma y no tenías cómo darle de comer. Y decidiste abandonarla en la puerta de aquella casa. Fue porque... por su bien. Tú creíste que ahí encontraría lo que tú no podías darle. Calor y comida. La prueba está en que tú regresaste a buscarla. Pero fue demasiado tarde. Mi hija ya no estaba ahí. Y nadie sabía decirme dónde encontrarla. Nadie. Bueno, pero ya. Ahora eso no me importa. Lo que tengo que lograr ahora es que mi hija me perdone. Necesito, necesito que Cristina me perdone. Lo necesito. ¿Qué voy a hacer, Andrés? ¿Qué voy a hacer cuando esté frente a Cristina? Tranquila, Luciana. Ya pensaremos que es lo más conveniente. Pero cuando llegue ese momento y estés frente a ella, tendrás que... Sor Bernardina, salió un momento. ¿Quieres esperarla aquí? No, gracias. Voy a buscarla. Espera, Cristina. Déjame ver a la pequeña. ¿Cómo está tu hija? Bien, bien, gracias. ¿Me permites cargarla? Por supuesto. Victoria es su nieta. A ver. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy tu abuelo. ¿Quién es a Luciana? La hija de Cristina. Me tengo que retirar. Me da la niña, por favor. Con permiso. Dios mío. Qué ganas de gritarle a Cristina toda la verdad. Qué ganas de acariciar y cargar a Victoria. Tu nieta, Luciana. Nuestra nieta. La hija de tu hija y de mi hijo. Dile a la madre que no falte. Ay, hija. Muchas gracias. Tú siempre tan detallista con nosotras. Espero que me puedan acompañar, madre. Claro, ahí estaremos. Y el padre Juan de la Cruz nos dijo que él será quien te une en matrimonio con Alonso. Sí, así es. Alonso y yo queremos que él nos dé la bendición. Ay, Cristina. Me da tanto gusto que por fin vayas a ser muy feliz. Tú más que nadie te lo mereces. Gracias, madre. Bueno, me voy. Solo quise que fueran las primeras en enterarse de la fecha de mi boda. No se olvide, madre. Cuento con ustedes. Diles, Victoria. Diles que no nos vayan a faltar, mi amor. Y que Dios te acompañe. Gracias, madre. Ya oyo, madre. Que no le vaya a fallar a Victoria. Tengo. Bueno, las espero, madre. Adiós. Hasta luego. Apenas pude contener mis deseos de abrazar y estrechar a Cristina. Luciana, tienes que ser fuerte. Lo que te espera no es nada fácil. Pero yo te voy a ayudar a que recuperes el amor de Cristina, tu hija. Vino Cristina. Siempre tan buena muchacha. Y nos vino a invitar a su boda. Lo voy a tener muy presente porque es el mismo día que llega el Papa a México. Madre, quiero agradecerles que hayan sido ustedes tan amables. No se preocupe, señora Duval. Usted no tiene que darnos explicaciones. Nos retiramos, madre. Aquí tiene. Una vez más. Muchas gracias. La actitud que Cristina tomó en cuanto me vio. Sí, mi amor. Pero mira, poco a poco Cristina va a aceptar el lazo de la sangre. Y va a entender que tú eres su madre y que la quieres a pesar de todo lo que le dijiste. Y también te empezará a querer ella a ti poco a poco. No, Andrés, no. Después de todo lo que le he hecho a Cristina, ella no quiere saber nada de mí. Y lo peor es que me fue a visitar al hospital y la maltraté. La humillé y le dije cosas tan dolorosas. Que estoy segura que nunca me va a perdonar. Nunca. Cristina, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Está haciendo mucho frío? Ni te imaginas. Me estoy congelando. Pues tápate muy bien. Porque no quiero un esposo gripiento, ¿eh? No, te prometo que me voy a cuidar. En cuanto me den ese documento, me regreso inmediatamente. Vas a decir que estoy loco, pero ya te extraño. Y también a Victoria. No, no estás loco. Porque yo también te extraño, te extraño mucho. ¿De veras, Cristina? ¿De veras me extrañas? Ay, mira, Alonso. Este año que pasó me dejó dos cosas muy importantes para mí. Mi hija Victoria y haberte conocido. Claro que sí, claro que te extraño. Cristina, te amo. Y te juro que voy a hacerte muy feliz. Ya lo estás haciendo, Alonso. Para recompensar mi ausencia, voy a llevarte una sorpresa. A ti y a Victoria. ¿Qué? No, dime qué va a hacer. Dime, Alonso, por favor. Nos vemos después. Bueno, cuídate. Cuídate mucho, por favor. Te mando un beso muy grande. Ay, y también Victoria, ¿eh? Adiós. Gracias, Erasmo. Te agradezco tu apoyo. Gracias por ayudarme a buscar a Bárbara. Cualquier noticia que el detective te dé, por favor, llámame. Gracias. No te puedes quejar, ¿eh? Mi papá se ha portado a lo mejor contigo. Oye, ¿y cómo sigue Luciana? Porque con tanto trabajo en la casa de moda, ni tiempo tuve de llamarle. Ya está mejor. Solo tiene que descansar en la casa y terminar de restablecerse. Es cuando regreso a su oficina se va a llevar una gran sorpresa. Todos han comprendido que la disciplina se ve relajado, pero gracias a mí, todo volvió a estar en perfecto orden. Me parece que te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Claro, ¿tú qué puedes decir? Afortunadamente, conmigo a su lado, Luciana podrá volver a manejar las riendas de la compañía sin piedad, como siempre lo hizo. No olvides que es ahora Vivian también la que decide lo que se hace en la empresa. Ah, no la olvido. No, si hoy a Cristina se le llenó la bocota al decir que Vivian la apoyaba completamente. Pobre. Aunque, claro, aunque la estúpida no lo reconoce, no le hizo gracia que yo me presentara a cuidar los intereses de tu mamá. Por eso está deseando que Luciana regrese. Lo que no sabe es que yo seguiré trabajando junto a Luciana y no me iré de la empresa. Eso lo tendrás que consultar con Luciana. Oye, pa, ¿qué crees? Fíjate que me platicaron que Cristina está muy preocupada porque, oh, Alonso tuvo que salir de viaje de imprevisto. ¿Por qué me cuentas eso? Pues, para que de una vez por todas abras los ojos. No me gusta que vivas engañado. Cristina no es la blanca paloma que tú piensas. Yo te lo dije. Es una fiera ansiosa de ambición y de poder. Y en este caso, pues, planea casarse con Alonso para tener posición económica y el poder de la empresa. Eres insoportable. No sé cómo puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que tú. Tú lo que quieres es pelear. Pero para eso hacen falta dos. Y yo me voy. No me escuches. ¿Te esperas? ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando! ¡Víctor Manuel! ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allento?